hola chicos como estan? espero que esten bastante bien y estamos en un nuevo tutorial corto y rapido ya que porque no he subido ningún tutorial este porque si se dan cuenta he estado subiendo puro gameplay y hoy les vengo a traer como instalar el atuberchatter asi es el atuberchatter les vengo a como instalar el atuberchatter y es muy facil y sencillo lo unico que necesita es facil si necesitamos ir a un DIC de descarga y ya que nos permite hacer el atuberchatter? el atuberchatter nos permite bueno nos permite varias opciones pero la opcion mas pues la opcion mas que mas puede destacar de este programa seria el poder grabar en vez de utilizar aqui como estoy utilizando el cantace studio que tiene un editor es lo bueno podemos utilizar el atuberchatter para grabar solo que no tiene un editor es lo unico malo pero graba muy bien a ver vamos a ver si tengo algunos algunos gameplays que grabe por aca que estuve grabando de minecraft el atuberchatter ah si esto como pueden ver la verdad graba muy bien es una prueba ya y estaba jugando y me puse a grabar de control games muy bien lo segundo que nos permite hacer es descargar un video de youtube cualquier video podemos descargarlo por el atuberchatter ya que es muy bueno muy bien ya pasado esto vamos a empezar a diferencia del cantace estudio para grabar es que no necesitamos licencia ni craquearlo ni comprarlo ni nada si no es absolutamente gratis lo unico que tenemos que hacer es irnos a mi canal por si lo quieren un link un link que tenemos que hacer es irnos al siguiente link es este sondagamersightings es un blog y como pueden ver aquí este atuberchatter y estoy asociado con con ellos con sondagamersightings estoy asociado yo hago los tutoriales y ahorita voy a actualizar esto por aquí tengo un tutorial estamos yo soy como un subgerente y hay un administrador bueno aquí van a dejar los videos de mi canal y el otro no tiene canal y aquí el link del atuberchatter muy bien con fondo de bajada tenemos el black ops un tráiler el deck story que sirve igual para grabar que es muy bueno y tenemos el portal 2 y aquí la bienvenida al canal vamos a la siguiente como si hay esta parte donde dice atuberchatter y le vamos a dar un click aquí donde dice dale click para descargar atuberchatter le vamos a dar aca le vamos a dar un click y nos va a mandar a un link de adquats esperaremos 5 segundos espero que les sirva eso es un poco aburrito y voy a hacerlo vamos a darle y vamos a esperar nos va a redirigir a una página y nos va a render a mediafire y aquí vamos a darle download pero yo no lo voy a descargar ya que como pueden permitir que sea muy bajo porque estoy en segundo piso y el internet está hasta el paseo abajo y aquí es la única donde puedo grabar pues gameplays muy bueno, cómodo muy bien, ahora nos vamos a ir a... ah, descargas para los demás de 4J o les puede aparecer acá muy bien, y les va a quedar este iconito así al supercharter y lo único que tienen que hacer es darle un click y esperan que caiga la pantalla se les da pone negra, no importa y le van a dar sí le van a dar los permisos del administrador y se nos va a empezar a cargar una vez hecho esto, pues ya podemos agarrar nuestro google y va a empezar a cargar y nos va a decir la verdad está muy bueno para grabar para grabar el editor está muy bueno muy bien, aquí lo que vamos a hacer es darle a siguiente si quieren nadie le da esto acepto y aquí es un nuevo pedido, yo recomiendo que quiten todas esas opciones porque si no la verdad es un poco tedios y fácil muy bien, aquí el pds pues yo le di que sí ahora le voy a dar que no next y aquí se nos da porque tengo dos o dos remover reviews reviews crash vamos a darle que sí y aquí nos va a dar donde lo queremos e instalar, le van a dar examinar y le van a dar donde queremos le vamos a dar siguiente y aquí nos va a leer todos los programas que puede captar y le vamos a dar instalar y se nos va a instalar rápidamente y se nos va a instalar rápidamente no tardará mucho por ahí de unos dos o tres minutitos espero que el audio nos escuche bien y como están gamers ya saben más tutoriales pedidlo ahí está, voy a estar haciendo tutoriales de mods terminando este voy a renderizar subo y me pongo en grabar un tutorial de mods con el ATV Charter yo creo que se va a hacer muy largo así que voy a pausar así que estos segundos sale chicos no tarda más de cinco minutos sale nos vemos dentro de poquito sale se nos va a hablar algo más ah, no, esperense antes de irnos aquí el lenguaje pues obviamente le van a poner español o inglés o donde sea que seas y aquí le van a dar aceptar y ya va a continuar instalando nos va a cargar eso y y y y aquí nos va a dar ejecutar ATV Charter yo lo voy a ejecutar ahora para que vean por qué se lo pueden ejecutar y aquí nos va a dar un buscador de videos muy bueno, muy bueno pero yo por el momento muy bien nos va a cargar la página de ATV Charter nos lo vamos a cerrar y vamos a esperar que ATV Charter se nos abra bueno, que se ha escuchado eso yo voy a mover esto a ver a ver los programas ustedes lo moverán a donde quieran y se nos abrirá como pueden ver esto es ATV Charter y aquí eh las urls y aquí nos va a dar este es la url de mi canal porque tengo vídeos y muy bien aquí van a darle acá y aquí elegirán la resolución que quieran aquí introduce la rl quitan esto y nos ponen su rl y le van a dar acá habilitar youtube hd y le pueden dar para que habilite hd apagar el pc a terminar apagar el monitor de youtube no sé cómo se quieran una vez que ya tengas le vas a dar a descargar un rl produce no sé ahora vamos a streamcatcher que está no sé para qué sirve lo voy a averiguar pero siento que no iniciar captura siento que dice streaming esta es la otra ventana que le digo que está muy buena screen record que lo que nos permite grabar muy bien para grabar es simplemente se van a trazar y eligen las dimensiones que quieran y van a empezar y aquí si quieren su micrófono aquí el volumen general aquí el tipo de formato y aquí le van a elegir no me quieren que lo guarden sólo dan los puntitos y aquí le van a dar si quieren detener después de 60 segundos yo recomiendo que no hay que iniciar después de 5 pues sí para que les digan 54 minimizar a empezar sí y si quieren capturar el cursor o seguir al cursor ya será sus opciones y ya sobre van a iniciar muy bien el convertidor el comercio lo que nos hace es pues técnicamente convertir sólo tenemos que poner un vídeo no sé supongo que acá hay un vídeo lo arrastró y lo pongo acá y convertir y ya dijimos sacarlo lo que queramos blu-ray eso no sé audio record creo que eso es no sé pues técnicamente no sirve para grabar audio altavoz o lo que queramos y técnicamente pues eso es todo lo que necesitamos de la tuve charter y espero que les haya servido el tutorial salen amigos chau chau hasta la próxima describanse y comenten vale